¡Vamos, vamos! ¡Paz, paz, paz! ¡Paz, hermano, hombre! ¡Ay, qué gusto! ¿Y no, Gilberto? ¿Cómo le fue la municipalidad? ¡Mejor de lo que esperaba! ¿No dieron la licencia de funcionamiento? No. ¿No? ¿Y entonces por qué está tan alegre? ¡Ella los abran a su tiempo! ¡Hoy quiero que estén todos! ¡Ah, Teresita, Nery! ¿Dónde están? ¡Venga, por favor! ¡Qué ha pasado! ¡Venga, venga! ¿Qué pasa, Gilberto? ¿Por qué gritas de esa forma? ¡Papá! ¡Quiero presentarles a un amigo de la infancia! ¿Ah, sí? ¿Y por eso tanto escándalo? Por si acaso mi casa no es una cantina. Si quieren celebrar su reencuentro, se van a otro lado. Un par de borrachos. ¿Por qué siempre tienes que pensar mal, mujer, pues? Yo quería presentarles a Jacinto. ¡Él es el brazo derecho del alcalde! Esto se pone bueno, tú y yo adentro, a todos los... ¿Así que usted es el brazo derecho del alcalde? ¡Y justamente hoy me lo encuentro en la municipalidad! ¡Qué suerte la mía, mi amado! ¡Ay, Gilberto, por Dios! ¡Mira cómo eres! Señor Jacinto, soy Nelly Camacho y estoy a sus órdenes. ¡Gilberto, no me habías dicho que tenías una esposa tan hermosa! Señor Jacinto, soy Pepe González, el hijo de la señora Nelly. Yo soy titular, amigo de la familia. ¿Ah, de qué familia? Señor Jacinto, ¿usted se almorzó? La verdad es que no. Bueno, espéreme en la mesa que le voy a preparar algo bien rico. ¡Gilberto, no me habías dicho que tenías una esposa! ¿Pudieron a él 20, 100, 1000, 500,000? ¡Clamando! Tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte. ¡Tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte! Pero el cadáver, ay, pero el cadáver, ay, y así, siguió muriendo. ¡Bravo, bravo! ¡Sí, sí, sí, sí! Espero que le haya gustado el poema que le recitó mi sobrino. Muy bonito. César Vallejo, ¿no? ¡No! ¡Jaimito González! ¡Jaimito, se llama, pues! ¡Sí! Dile lo que te dije, ¿te acuerdas? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, una palabra del niño! Señor Jacinto, su presencia, su presencia... Su presencia engrandece el lugar... Su presencia engrandece nuestro hogar humilde y grande. Y gracias, y gracias por su amistad. ¡Adiós! ¿Son ustedes los que llenan de felicidad este viejo corazón? ¡Ay, hermano! Tienes una familia que vale oro. Cuídala. Cuídala mucho. Y tres horas por mi amigo Jacinto. ¡Jip, jip, jip! ¡Ja! ¡Jip, jip, jip! ¡Ja! ¡Jip, jip, jip! ¡Ja! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Jacinto, práctico! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Jacinto! ¡Ja! ¡Jip, jip! ¡Cámbale, olé, olé, olé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! He pasado una tarde inolvidable. Ustedes son encantadores. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Don Jacinto, como le gustó tanto mi comidita, le voy a dar un poco para que lleve a su casa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero, ¿para qué vas a gastar en una llamada y yo te llamo? ¡Ja, ja, 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 ja! Don Jacinto, no se vaya a olvidar de nuestra empresa de transporte. Sí. Tito, no te preocupes. Mañana, a primera hora, me encargo de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Acá tiene unos productos de mi piel. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lástima! Yo no he traído ningún regalo. ¡No! Por favor, no diga eso. Lo que está haciendo por nosotros es el mejor regalo que nos puede hacer. Señor Jacinto, este es su casa. Regrese cuando quiera. Este, señor Jacinto, si tiene un hijo de mi edad, por favor, le da mi número de teléfono. ¡Híjate! ¿Cómo dices eso? ¿Qué pasa, papi? Hasta luego con todos. Hasta luego. Este, me voy muy emocionado de haberlos conocido. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, señor Jacinto! ¡Adiós, señor Jacinto! ¡Adiós, Jacinto! ¡Gracias por... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué lindo, por Dios! La Francisca se va a morir de rabia cuando se entere que somos amigos íntimos de un alto funcionario del municipio. ¡Ay, lo que... ¡Gracias!